¿Cómo funciona esa cosa transparente? Esos parecen ser spinners antiestrés, ¿no? ¡Guau! ¿Qué clase de mochila futurista es esa? ¡Empecemos! Ok, Google, ¿cómo calentar tus manos en Fairbanks, Alaska y sentirte cómodo y cálido como si estuvieses en la playa del amor en México? Definitivamente necesitarás unos guantes apropiados. Estos guantes inteligentes Zasmart distribuyen uniformemente el calor a una temperatura de hasta 65 grados Celsius y la mantiene en el tiempo. Ok, vamos a ponérnoslos. ¿Ves? Ellos se encienden de manera automática. Solo presiona el único botón para ajustar el nivel de calor. Por supuesto, puedes encenderlos manualmente si quieres. Los guantes son resistentes al agua y a cualquier daño a los que los puedas exponer. Y cuando te los quites, ellos inmediatamente dejarán de difundir el calor. Mantén a estos amiguitos juntos para no correr el riesgo de que uno se pierda. Hola, amantes del golf. ¿Han tenido alguna vez la oportunidad de cepillar el césped? Bueno, de ahora en adelante podrás hacerlo para practicar tus destrezas en el golf. Cuando cepilles la alfombra siguiendo las flechas en este set de mini golf, la bola se moverá más rápido y cuando lo hagas en el sentido contrario, la bola se moverá más lento. Pero ahora ves el recorrido de esta. ¿Eres un novato? Bien, usa la superficie reflectante para asegurar una buena colocación. ¿Es hora de aumentar la dificultad? Añade un par de bloques de goma para crear pendientes. ¿Ya perfeccionaste tu técnica? Usa otro set para practicar golf. Esta alfombra te brinda un césped muy realista para mejorar tu experiencia de juego. Gracias a su diseño especial, la bola regresa al punto de inicio por su cuenta. Cuando ambos sets se doblen, no ocuparán mucho espacio. Ah, y ellos están hechos de materiales resistentes, por lo que te servirán una eternidad. Ya hemos enviado varios vehículos exploradores a Marte, pero aquí en la Tierra todavía hay muchos hombres que sufren cortes y desgarres al afeitarse. Algunos entusiastas han inventado una afeitadora que combina la cercanía de una hojilla ordinaria con la practicidad de una afeitadora eléctrica. Este artefacto es de hecho una red giratoria con una hojilla oscilante en su interior que corta solo el cabello y no afecta a tu piel. Enciende el dispositivo y empieza a afeitarte, incluso si no tienes contigo crema o gel, e incluso si tu piel está seca. Lo único que necesitas hacer es cargar la máquina de afeitar. Ok, pero ¿y si lo único que necesitas es un recortador? No hay problema, solo cambia el cabezal giratorio por el cabezal recortador. Ah, y no olvides limpiar el cabezal giratorio después de usarlo. Estar lejos de una toma eléctrica por mucho tiempo puede ser agobiador. Por eso debes asegurarte de que tu Powerbank tenga suficiente energía para cargar todos los dispositivos que tengas contigo. A pesar de su tamaño, el Powerbank i4e cargará tu iPhone 13 hasta 13 veces, tu iPad Pro hasta 4 veces y tu MacBook hasta 2 veces. Bueno, eso es lo que dice el fabricante. Quizás deberías ser un poco escéptico sobre eso. De todos modos, puedes cargar hasta 4 dispositivos al mismo tiempo, grandes o pequeños, ya esa es tu decisión. Como todos los Powerbank de categoría superior, este soportará toda clase de bullying e incluso te podrás servir como una linterna con haz de luz ajustable. Espera, déjame primero poner la cerveza en la mesa. Esa es una frase que nunca tendrás que usar de nuevo. Esta funda para cervezas te permitirá tener tus manos libres todo el tiempo. La idea no es nueva, ya que más de mil años atrás los vikingos solían colgar sus cuernos para beber en sus cinturones. Pero esta es ciertamente la versión moderna que puedes sujetar a un cinturón de 3.8 centímetros. Esta funda está hecha de un cuero de alta calidad y puedes sostener latas y botellas de cerveza de 0.35 litros. Un punto a su favor es que viene con un destapador de botellas que también puede ser usado como silbato. No sé por qué motivo el silbato está ahí. Así que prepárate hoy lo más que puedas contra una garganta seca. Un lugar para mantenerlos a todos. Permítenos mostrarte un par de estaciones de carga que te ayudarán a deshacerte de todo ese apocalipsis en tu lugar de trabajo. En primer lugar necesitarás hacer algo de trabajo manual y juntar todas las piezas. ¡Genial! Oh, ahora vamos a cargar el teléfono y colocar tu billetera en ese compartimiento escondido. ¿Acaso necesitas cargar tu iWatch? No hay problema. Hay una opción que será de utilidad para toda la familia Apple. También tienes suficiente espacio para tus acciones tales como relojes, lentes, AirPods y mucho más. Deja de decir que no puedes luchar contra todo el caos de tu mesa. ¿Acaso es un concierto de Rammstein? Oh, es solo un apartamento que están renovando. De todos modos, ustedes necesitan proteger su audición. Este protector auditivo electrónico 3M te ayuda a protegerte de ruidos peligrosos a la vez que te permiten comunicarte fácilmente con gente a tu alrededor y mejoran tu conciencia situacional. Cuenta con tecnología Bluetooth, la cual lo sincroniza sin problemas con tus dispositivos móviles y te permite hacer y recibir llamadas a través del auricular. Solo presiona el botón y empieza a hablar con una persona o con el grupo completo. Las almohadillas para las orejas de calidad premium son lo suficientemente cómodas para usos prolongados. ¿Es eso un spinner antiestrés? No, esto de hecho es un dispositivo multiherramienta con una docena de funciones. Primero presiona la parte superior para que se deslice hacia adelante y se asegure. Puedes ahora deslizarlo hacia atrás como si fuese un juguete antiestrés. ¡Genial! La hoja cuenta con un borde superior afilado a mano estupendo para llevar a cabo cortes a presión y raspaduras, así como una hoja lateral estándar para cortar en rebanadas. Este artículo también incluye un destapador de botellas que también hace de un destornillador de 6.35 milímetros, una punta plana o palanca y un canal central que puede usarse como llave de tanques de oxígeno o de tuercas mariposa. Ah, ¿ves ese sujetador en la parte trasera? También te servirá para sujetar dinero en efectivo. Estos vasos de chupito definitivamente te darán mucho estilo cuando tomes tus bebidas. Sí, todo es debido a que ellos lucen como casquillos de una escopeta calibre 12. Cada vaso puede contener hasta 60 mililitros. La opción más épica para escoger es la de color rojo, pero también hay otros diferentes que pudieses apreciar. ¿Huele a un tiroteo? Toma el destapador de botellas en el paquete y presiona el gatillo. Este artefacto multiherramienta diseñado por Rack fácilmente recoge artículos caídos tales como tornillos, tuercas y clavos. También cuenta con una fuerte base magnética que nos permitirá sujetarlo a una superficie metálica, permitiéndonos de ese modo liberar ambas manos. ¿Esa tuerca está tan alejada que se te hace difícil alcanzarla? Bueno, entonces es hora de extender ese cuello telescópico de 55 centímetros, y la parte superior dispone de una flexibilidad de 360 grados. ¡Es genial! De ahora en adelante, todos los lugares de difícil acceso no serán tan difíciles de alcanzar. Los jardines en otoño lucen magníficos, pero de repente te das cuenta de que tienes que soplar todas esas hojas con tu enorme y ruidoso soplador a gas, o ellas empezarán a pudrirse pronto. Te presentamos al soplador Ego. Este no funciona mediante gas y es hasta 30 veces menos ruidoso que un soplador a gas ordinario. Todo lo anterior es debido a ese ventilador tipo turbina que mueve el aire a unos impresionantes 17 metros cúbicos por minuto. ¿Qué? ¿Dices que es muy grande? Puede que luzca así, pero es realmente ligero para un dispositivo de ese tamaño. Además, el diseño ergonómico distribuye uniformemente ese peso. Ok, vamos a instalar esa batería futurista y a tomar el mango ajustable. Por cierto, también puedes ajustar la velocidad. ¿Ves ese gatillo verde? De esta manera el soplador funcionará hasta dos horas por cada carga completa. Es más que suficiente para limpiar un patio entero cubierto de hojas. Bien, es hora de que nos relajemos un poco. Toma este spinner de metal con diseño de dos alas y empieza a hacerlo girar. Esta pieza está perfectamente maquinada mediante control numérico computarizado. La superficie es delicada y lisa, lo que hace que sea muy cómodo de sostener. Y si quieres añadirle algo de color, hay ranuras especiales para ese propósito. Estos viales vibrantes están disponibles en una variedad de diferentes colores. Si los comparamos con los viales ordinarios de Tritio, podrás notar que estos son varias veces más brillantes, menos frágiles y mucho más asequibles. Pero también deberías echarles un vistazo a estos otros juguetes antiestrés. Encontrarás todos los enlaces en la descripción. Medir espacios con cintas métricas comunes y corrientes usualmente es bastante molesto. En primer lugar, tú a menudo necesitas que alguien más te ayude. En segundo lugar, tú tienes que calcular la información para cuando necesites saber el volumen, por ejemplo. El mini parsec viene a marcar un punto de inflexión. Todo lo que necesitas hacer es presionar el botón y toda la información que necesites se mostrará en la pantalla. ¿Acaso necesitas medir el área? Ok, no hay problema. ¿Necesitas el volumen? Ok, es pan comido. ¿Acaso necesitas hacer una medida pitagórica? Este medidor láser puede lidiar con ello. Aquí tienes otra opción que vale la pena mencionar. Esta opción cuenta con un nivel de burbuja de tres posiciones para que puedas colgar un cuadro sin problemas, por ejemplo. La cinta métrica de 2.5 metros viene equipada tanto con medidas en el sistema internacional como en el inglés y en la base dispone de una regla graduada. El nivel láser incluido te asistirá para que puedas completar de manera precisa tu proyecto.